La hemos pasado muy bien, hemos drifteado el BRZ, tenemos aquí el auto de rally y además está toda la gama de Subaru para que puedan elegir el auto que más les guste ¿Qué onda Palomilla? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión amigos les traigo un pequeño blocito para los amantes de los autos ya que nuestros amigos de Subaru La Paz nos acaban de invitar a vivir la experiencia de drift con un piloto profesional de rally en este momento pues ya nos vamos en camino a la plaza de Chops para los que son de aquí de La Paz ya que va a venir el piloto profesional de rally Pancho Name así es que pues nos vamos a ir para allá a ver qué tal se pone este evento y a ver qué tal nos va ahí en el Drift Palomilla, acompáñenos Y aquí estamos llegando al evento amigos aquí pues vamos a encontrar varias marcas exhibidas está Subaru por supuesto, tienen un poquito de Toyota, un poquito de MG y vean aquí llegando luego luego tenemos el WRX de Pancho Name con este va a correr el próximo campeonato de rally aquí en México la verdad está bastante bonito ahí está Francisco Name y ahorita acabo de regresar con él ahí andan haciendo pruebas con esa Subaru Forester de el sistema iSight ahorita vamos a ver si nos subimos con él porque me dijeron que ya se acabaron las llantas del WRX perdón del BRZ pero ahorita vamos a ver si checamos el WRX y a ver si nos toca también subirnos al carro de Pancho Name que la verdad está bastante, bastante bonito amigos vamos a ver si lo tienen abierto ahí está todo el interior del WRX de Pancho Name el volante se quita y pues aquí al lado tienen el WRX tal cual sale de agencia vean también bastante bonito el aspecto que tiene este vehículo y pues aquí ya tienen otras exhibidas la Forester y también manejan seminuevos está el Toyota Corolla, tienen Radford de este lado están las MG también nuevas y pues aquí vamos a andar un rato checando a ver que nos encontramos aquí en el evento de Subaru amigos vean amigos ahorita vamos a aprovechar que tienen abierto este WRX para checarlo un poquito más a detalle en la parte del interior chequen está bastante bonito el interior del WRX amigo ya trae su pantalla pues bastante grande Touch este ya viene en transmisión automática con sus paletas de cambio al volante trae controles al volante aquí en la parte de arriba pues trae para abrir y cerrar el quemacocos y pues la verdad se siente de bastante buena calidad todos los materiales aquí viene con tela suave costuras rojas muy buenos terminados y pues los asientos vean con el detallito de WRX en alcántara con costuras rojas la verdad está bastante bastante bonito y como dijo Pancho este pues si quieres un vehículo espacioso donde te quepa toda la familia pero al igual divertido de manejar el WRX es una muy buena opción amigo en estética también está bastante bonito por fuera tiene un aspecto bastante rudo y pues ya viene con sus rines de aluminio faros de niebla la toma de aire esta que trae aquí en el cofre la verdad le da un aspecto bastante deportivo en lo personal pues el WRX y el BRZ son mis favoritos de la marca y pues estos los pueden encontrar aquí en Subaru La Paz amigos bueno amigos de aquí tienen otro WRX este ya está un poquito modificado como pueden oír este ya trae algo en los escapes que suena bastante bonito trae su aleroncito y estos detallitos acá en la parte del cielo vamos a ver que tal está aquí al interior ya les pusieron las estampas típicas también estas de Subaru y este si viene en estándar vean estándar con sexta pues prácticamente el interior es igual al otro que les grabé al rojo nada más que pues este viene en estándar obviamente ya no trae las paletas de cambio pero en diseño está bastante bastante bonito con los pequeños cambios que le hizo su dueño ahorita seguimos esperando parece que mandaron cambiar las llantas del BRZ para ver si me toca subirme aunque sea poquito para un drift ahí con Pancho Name y pues si se logra ahí se los documento amigos aquí ya estamos con nuestro buen amigo Pancho Name que te ha parecido el evento de Subaru que estamos viviendo ahorita Pancho pues la hemos pasado muy bien hemos drifteado el BRZ tenemos aquí el auto de rally y además está toda la gama de Subaru para que puedan elegir el auto que más les guste y pues así en lo que has manejado tanto el BRZ como el WRX ¿cuál es tu favorito? o te vas por los dos o como se te hacen esos dos vehículos que han manejado hasta el momento aquí? bueno entre el BRZ y el WRX yo siempre digo para qué lo quieres si quieres un auto con espacio de cajuela con muchísima potencia que se agarre increíble y que salgas a carretera y que sea una bala el WRX si quieres un auto deportivo accesible divertido y que driftea súper bien pues obviamente el BRZ me encantan los dos digo que es mi garage ideal tener los dos mejor la verdad los dos están bastante bonitos en diseño tienen buena potencia buen consumo espacios divertidos de manejar y pues aquí vamos a andar un rato vamos a ver si me toca suerte de subirme con Pancho un rato a driftear y pues ahí continuamos amigos saludos ya acaban de prender el WRX de Pancho Name vamos a checarlo y pues ahí lo llevan a la pista de drif amigos a ver si se nos hace subirnos a ese igual ahí tienen los paramédicos por cualquier situación y pues la pipa para estar mojando aquí el asfalto para que derrape como se debe ahorita vamos a esperar a ver si se avienta unos buenos drifte con su con su WRX Pancho Name no 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 y ahorita me estaba comentando Pancho amigos que en eventos que en eventos como este a veces se avientan hasta 4 juegos de llantas porque la verdad si le dan bastante duro cosa que pasó con el con el BRZ ahí que se acabaron las llantas pero pues vamos a ver si hay chance de que lo vuelvan a traer para podernos subir a él y el día de ayer amigos pusieron bueno la decoración del arbolito arriba del BRZ igual ahí si tengo alguna toma se las voy a dejar aquí en el video porque el día de ayer no me tocó venir pero la verdad se veía bastante padre bueno amigos ahí va llegando el BRZ de nuevo al parecer si le rotaron las llantas vamos a ver si si nos toca subirnos pues se ven bien yo digo que si aguantan unas 2 3 vueltillas más y pues ahorita van a sacar el WRX de rally para seguir drifteando aquí con el BRZ ahora si nuestro turno nos toca subirnos al BRZ con Pancho Name a ver qué tal nos va ya le rotaron las llantas ya mojaron el piso así es que esperemos que todo salga bien a ver qué tal nos va voy a empezar a ver el cinturón antes que nada bueno bueno aquí venimos aquí venimos aquí venimos a bordo del BRZ con Pancho Name amigos a ver qué tal nos va algún consejo pues disfrutar y agarrarte donde se pueda vámonos listo 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 si es que no tenia hacia adelante si esto esta mejor que Disney amigos la verdad chulada se agarra bastante bien y eso que las llantas no estan muy aca pero bastante bastante padre la experiencia sale pues muchas gracias Pancho no al contrario te gusto? si la verdad si cambia no por las llantas supongo no pero si muy padre muchas gracias pues listo amigos ahí quedo el drift la verdad bastante padre la experiencia y a pesar de que las llantas ya no estan en tan buen estado chulada de carro se agarra bastante bien oigan y a pesar de que va a altas velocidades amigos siempre te sientes con seguridad pues obviamente depende bastante el piloto pero pues si esta bastante padre la experiencia vean hasta pitando ahi esta el Pancho Naves siempre te sientes seguro y pues tambien la confiabilidad que te da el carro no se agarra bastante bien a pesar de que hayan otras llantas como les dije muy 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 buen drift que se aventó ahi y pues aqui vamos a andar otro ratito para ver que mas nos encontramos aqui con nuestros amigos de Subaru amigos no se alcanza a notar pero hasta un mito la he terminado de salir a las llantas amigos ahi lo dieron todas las llantas aprovechando vamos a checar el BRZ en el que drifteamos la verdad pues ya saben el diseño esta bastante bonito es un pues modelo de los que mas me gusta de Subaru deportivo traccion trasera pues el diseño en general por fuera bastante bastante bonito y pues este ya lo habia checado al dia de la night run party pero pues ahorita se los voy a mostrar un poquito mas a detalle en interior pues este viene con su pantalla touch viene en standard con sexta la verdad pues eso si se necesita para hacer un buen drift como ya vieron se agarra bastante bien y pues aqui el medio viene con los botones de control de traccion y con este activas el modo pista trae calefaccion en los asientos y pues ya viene con asientos en alcantara con estas costuras rojas y estos detallitos en medio rojos que la verdad lo hacen ver bastante bonito y deportivo a la vez y pues este seria el famoso y mítico BRZ de Subaru amigos ahi esten al pendiente al canal porque a lo mejor proximamente hago algunos reviews de estos vehículos nuevos un poquito mas a detalle del BRZ, del WRX, de la Forester de todos estos vehículos para checarlos un poquito mas a detalle y que los puedan conocer mas a fondo y pues ahi va Pancho Name en su vehículo de rally ya va rumbo al aeropuerto asi es que apenitas alcanzamos a subirnos una experiencia bastante agradable amigos y pues aqui vamos a dejar este video de la experiencia de Subaru amigos la verdad bastante padre esta experiencia muy buena onda Pancho Name y pues un agradecimiento a Subaru y a Pancho Name por invitarme a esta experiencia de drift la verdad bastante recomendado y pues aqui vamos a dejar este video Palomilla ya saben si el video les gusto no olviden dejar su like dejar algún comentario y suscribirse al canal y nos vemos en la proxima saludos Palomilla